La ardiente actualización 1.14 ya forma parte del juego. En esta actualización llegan cambios esperados a los vehículos y otras características geniales. Un mapa japonés. Una rama de pesados checoslovacos. Un modo de entrenamiento para explorar mapas y una mecánica que dará un cambio de aire a sus vehículos favoritos. Las pruebas de mejora de campo en el servidor Sandbox han terminado. Como resultado, implementamos varios cambios de equilibrio. Ahora la función está lista para llegar a los servidores principales. Su objetivo más importante es definir las características de sus vehículos favoritos según su estilo de juego específico. Hay tres tipos de modificaciones. Estándar dobles y especiales. Están disponibles para vehículos de élite de nivel 6 a 10. Las modificaciones estándar brindan una bonificación para una característica particular del vehículo. Las modificaciones dobles mejoran una característica, pero empeoran otra. Las modificaciones especiales les permiten preparar a fondo sus vehículos y les dan la oportunidad de asignar una categoría al segundo espacio de equipamiento. Gracias a mejora de campo, podrán mejorar sus vehículos al detalle para que se ajusten a sus estilos de juego. Miren nuestro video dedicado para descubrir en detalles de qué se trata mejora de campo. Topografía Tras el lanzamiento de la actualización, habrá un nuevo modo de entrenamiento. Topografía En él, conocerán las posiciones clave y las rutas de ciertos mapas. Esta función será especialmente útil para los jugadores nuevos. Topografía Topografía es un modo de un jugador, y las batallas se llevarán a cabo en distintos escenarios. Para lanzarse a la batalla, tienen que seleccionar uno de los mapas disponibles, que tendrán distintas dificultades. Luego, elijan un tipo de vehículo y la ubicación de la base. Después de eso, comenzará la batalla. Su misión será seguir las instrucciones y destruir al enemigo usando el potencial de sus vehículos y los consejos del instructor. Topografía Cuando completen los cuatro escenarios, el mapa se catalogará como explorado. Recibirán recompensas por completar con éxito los distintos escenarios, pero si la batalla es infructuosa, no perderán nada. Sin embargo, su recompensa principal será experiencia valiosa, que les servirá muchísimo cuando libren batallas aleatorias contra oponentes reales. En este modo, hay un mapa faltante, porque es nuevo. La lista de mapas de batallas aleatorias tiene un nuevo integrante, Puerto Seguro. El mapa hace referencia a un puerto japonés de la década del 60, que se transformó de puerto militar en puerto civil. A simple vista, el mapa parece muy complejo. Sin embargo, tiene un diseño familiar como los demás mapas. El puerto es una ruta para vehículos resistentes. Hay un hangar principal que protege del fuego de artillería y es muy adecuado para vehículos ágiles con torretas fuertes. Si usan el hangar, podrán realizar maniobras de flanqueo e influir en la lucha del centro tras romper las puertas principales. Las salidas del hangar están expuestas desde ambos lados, así que será mejor que confíen en el blindaje de sus tanques, o pueden arriesgarse y tratar de avanzar por uno de los flancos. Quienes capturen el hangar tendrán el control del centro del puerto. En la otra parte del mapa hay un área adecuada para vehículos rápidos. Hay laderas, varias coberturas, circunvalaciones y un puente que podrán cruzar para entrar rápidamente al territorio enemigo. También hay una zona ideal para que los francotiradores apoyen a los aliados. En el centro del mapa hay un búnker, que también brinda buena protección contra la artillería y conecta las áreas principales del mapa. Hay cuatro entradas que llevan al búnker, dos desde los costados de las bases, una desde el puerto y otra desde la zona verde. El diseño del interior crea cobertura para las escaramuzas posicionales. Pero recuerden que mientras más rápido capturen el búnker, más fácil será para sus aliados apoyarlos en las otras direcciones. Hay un área abierta sobre el techo del búnker, donde los vehículos rápidos podrán demostrar sus dotes. Desde allí podrán detectar oponentes en varias posiciones y apoyar a los aliados mientras distraen a los enemigos. Pero tengan cuidado, porque el techo está muy expuesto. Así que aprovechen al máximo la cobertura. Como sucede con el búnker, el techo conecta el puerto y el área verde. Así que podrán mover sus fuerzas sobre él, pero siempre con cuidado, especialmente si se trata de vehículos lentos. Puerto Seguro es una prueba excelente de sus habilidades tácticas. Exploren la zona, prueben distintas estrategias y descubran las que funcionan. Y la nueva rama de tanques pesados los ayudará a hacer justamente eso. La nueva rama de tanques pesados comienza a partir del tanque de nivel 7, el BZ44-1. Este vehículo los ayudará a adaptarse a las mecánicas de estos pesados. Cuenta con un blindaje decente en la torreta y un cañón de 105 milímetros con buena penetración y daño por disparo decente. Tiene las dinámicas de un tanque pesado clásico. Está en línea con los demás pesados de nivel 7, pero no destaca tanto a diferencia del siguiente vehículo de la rama. El TNH 105 mil es más interesante. Además de buen blindaje, tiene pantallas en su torreta. Puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. Pero lo que realmente lo distingue del vehículo de nivel 8 es que tiene dos cañones para elegir. Un cañón cíclico estándar y un autocargador de dos proyectiles. Ambos tienen características de potencia de fuego similares. La diferencia está en la forma de usarlos y en la preferencia de los jugadores. El autocargador de dos proyectiles es situacional. Permite infligir una gran cantidad de daño en poco tiempo, pero tarda bastante en recargar. El cañón cíclico es un clásico que permite causar daño constante y siempre es apropiado. Por eso, vale la pena probar ambas opciones antes de tomar la decisión final. El TNH-TBZ51 de nivel 9 desbloquea el potencial de los dos cañones gracias a sus características generales. Su blindaje y dinámicas tienen buenas características en comparación a otros pesados de nivel 9. Y es una buena base para los cañones, ahora de 120 milímetros. Los cañones tienen precisión promedio, buena penetración de blindaje y excelente daño por disparo. Y podrán elegir entre un autocargador de dos proyectiles y un cañón cíclico. En resumen, las características del vehículo los ayudarán a determinar por adelantado cuando deberán usar uno de los dos estilos de disparo. La joya de la corona es el VZ55, el acorde final de los tanques pesados checoslovacos. Los parámetros de movilidad y blindaje del vehículo son similares a los de un nivel 9, con 300 milímetros de blindaje frontal en la torreta. Un motor poderoso, velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y la amenaza principal de los checoslovacos. Dos temibles cañones de 130 milímetros para elegir, uno cíclico y un autocarcador de dos proyectiles. Ambos cañones infligen mucho daño por disparo. Tiene buena penetración de blindaje comparado a los demás pesados de nivel 10. Ángulos de depresión decentes y una precisión aceptable. En un principio, solo el cañón cíclico estará disponible para el VZ55. Al autocargador de dos proyectiles deberán investigarlo. Por eso, al principio, las mecánicas serán las de un pesado clásico. Gracias a su resistente torreta y a los decentes ángulos de depresión, el vehículo puede hacer uso del terreno irregular para su ventaja, mientras que su gran precisión le permitirá apoyar a los aliados desde lejos. La principal característica de los cañones cíclicos, la estabilidad, aportará mucho a todo esto. Cuando investiguen el segundo cañón, tendrán otra opción para elegir, porque el autocargador de dos proyectiles también tiene muchas características interesantes. La primera es la capacidad de infligir casi mil de daño en dos segundos. Si sus enemigos deciden luchar cara a cara contra ustedes, la pasarán mal. ¿No quieren luchar cara a cara? Esperen hasta que el enemigo dispare y descarguen sus salvas sobre ellos. Elijan a sus rivales con cuidado. Intenten usar ambos cañones y decidan qué estilo de juego se adapta mejor a ustedes. Disparen de forma medida y práctica, o descarguen todo junto según la situación. Encuentren su argumento para resolver el problema. Continuamos implementando cambios a las características de ciertos vehículos premium. Los cambios apuntan a potenciar los roles de los vehículos y a hacerlos más relevantes en batalla. Ahora es el turno de los vehículos populares. Los primeros siete son vehículos con emparejamiento preferencial. Todos recibieron un aumento de 10 milímetros a sus parámetros de penetración de blindaje con proyectiles estándar. Este cambio hará que les sea más fácil impactar sobre los puntos débiles de los oponentes. El estadounidense T-34 ahora tiene mejor estabilización del cañón, mayor velocidad de rotación de chasis y torreta, y más potencia de motor. Ahora será más difícil ganarle en velocidad, y los disparos que realice desde detrás de la cobertura serán más precisos. El mediano AMX-CDC ahora tiene mejor precisión, estabilización y velocidad máxima en reversa. Ahora les será más fácil disparar desde lejos y evitar daño innecesario. Por último, cuatro medianos de origen estadounidense. Estos tanques recibieron mejoras generales. El M48A2 Rohingpanzer ahora tiene un cañón más fácil de manejar y mejor potencia de fuego. El M46 Patton KR ahora apunta y recarga más rápido. El T95E2 ahora apunta más rápido y penetra mejor el blindaje con sus proyectiles estándar. El 59 Patton recibió mejoras a su apuntamiento y movilidad. Pero no solo los tanques recibieron cambios esperados. El mapa Ruinberg sufrió leves modificaciones. Renovamos la zona de la terraza y agregamos varios edificios. Desde el punto de vista del equilibrio, este cambio disminuirá la influencia del pasillo de la base superior, pero seguirá siendo posible detectar tanques enemigos en el pueblo para que sus oponentes no puedan dañar a los aliados sin castigo. Cambiamos algunas de las misiones personales de las artillerías. En general, los cambios se enfocaron en misiones complejas, donde la cantidad de daño y el aturdimiento cumplían un papel fundamental. Podrán ver algunos de ellos en su pantalla. Encontrarán la lista de cambios completa en nuestro portal. También mejoramos el popular modo línea del frente, que comenzará muy pronto. Se agregó a modo de prueba la posibilidad de jugar a bordo de vehículos de nivel 9. Y el sistema de reservas de combate a usar en batalla cambió notablemente. Miren nuestro video dedicado para más detalles. La actualización 1.14 traerá muchas novedades al juego. Nuevos objetivos, nuevas experiencias y nuevas impresiones de cambios muy esperados. Prepárense para librar algunas batallas ardientes en World of Tanks, Comandantes. ¡Buena suerte en el campo de batalla! ¡Gracias!